¿Qué es la palabra de la Biblia? Bueno, estamos celebrando el mes de la Biblia y lo primero que viene a nuestra mente es una palabra de gratitud a Dios por tantos que han trabajado durante siglos para que esta palabra del Señor llegue a nosotros de esta manera traduciendo la Biblia, trabajando con infinidad de culturas tratando de que la palabra del Señor llegue a cada cultura, a cada momento, en cada circunstancia y justamente estaba recordando un texto de la palabra que dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios y para quienes tenemos la oportunidad, el privilegio de contar con una Biblia sabemos que cada vez que vamos a ella encontramos la palabra de Dios y por lo tanto, nuestra fe va aumentando Dios ha permitido que su palabra nos llegue a través de la bendita palabra escrita en la Biblia Yo quiero desafiarte, quiero invitarte a que puedas tener aún como hábito ir a la palabra del Señor, leer la palabra de Dios y tal como hemos expresado, tu fe irá en aumento en medio de las circunstancias que te toca vivir vas a encontrar en la palabra del Señor los consejos, la palabra justa, los desafíos para tu vida en otra palabra, tu fe irá en aumento aprovecha esta excusa de este mes de la Biblia para retomar el hábito de leer la palabra del Señor Dios te bendiga 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 Dios te bendiga